Hola chicos, ¿cómo están? Que bien que estén viendo otra vez mis videos. Y es que hoy les traigo un tema diferente, pero interesante, porque nosotros estos días nos habíamos estado dedicando a animar fiestas infantiles y pues nos dimos cuenta que también tiene sus complejos y es un poquito difícil la organización y demás. Entonces yo les traigo unos pequeños consejos, unos pequeños tips. Si ustedes quieren dedicarse a animar fiestas infantiles o se van a animar simplemente a la fiesta de su hermanito o de un primo o la de algún familiar. Así es que espero que les interese y que les guste y que puedan ponerlo en práctica. De verdad que se van a divertir mucho. El proceso tiene sus complicaciones, pero la verdad es que es muy divertido. Y cuando la fiesta al final, que ya terminó, te sale súper bien todo y sientes como esa... ¿Cómo decirles? O sea, se sienten súper bien pues porque todo les salió bien. Todo lo que planificaron les salió bien. Así que yo les traigo un par de tips y les voy a dar lo primero que tienen que hacer. Si van a animar una fiesta de una persona que no conocen, pues lo primero que tienen que hacer es una entrevista con la mamá y si la mamá quiere que el cumpleaños esté presente, pues con los dos. Y tienen que ser primero muy, muy puntuales. Tienen que tener una muy buena presentación y también tienen que llevar el material o la información precisa que ustedes van a ofrecer para poder animar esa fiesta. Y obviamente también tienen que saber escuchar a la mamá. Saber qué es lo que la mamá o el papá quiere. Y si la mamá va a dejar que el niño dé ideas o que el niño diga el concepto que quiera de la fiesta, pues entonces tienen que escuchar muy bien al papá, a la mamá y al cumpleaños. También tienen que tener una programación de qué van a hacer durante toda la fiesta. Como por ejemplo, la bienvenida, a qué horas va un concurso, a qué horas va un baile, a qué horas va un juego, a qué horas van a partir el pastel, después de qué van a reventar las piñatas. Tienen que tener una programación, pero obviamente esta programación tienen que hacerla junto a la mamá o junto al papá para que los dos estén de acuerdo de a qué hora quieren hacer qué cosa. Recuerden chicos que para que una fiesta sea totalmente diferente a las demás, que salga de lo común, tienen que llevar cosas muy interesantes. Como por ejemplo, botargas de esas así, súper así, gordotas, de los animalitos que ustedes quieran, de las caricaturas que ustedes quieran. Tienen que llevar, no sé, disfraces de algún superhéroe que tal vez algún amigo de ustedes quiera disfrazarse de, por ejemplo, del hombre araña y hacer como un acto con todos los animales y todo lo que pueda hacer el hombre araña. También tienen que llevar, no sé, serpentinas. Es muy, muy bonito y a los niños les gusta mucho el famoso pintacaritas. Así que si alguien puede dibujar o le gusta dibujar, pueden comprar material, esa pintura que es para la piel, que no daña la piel, para poder hacer pintacaritas a los niños, que eso de verdad les llama mucho la atención. También globoflexia, perritos, flores. Hay una cantidad de cosas que se pueden hacer con los globos que es importante que ustedes, pues, lleven ese tipo de cosas. También tienen que llevar premios. No es que van a llevar el montón, pero sí pueden llevar uno o dos premios y en los juegos más interesantes o los juegos que ustedes crean que van a llamar más la atención de los niños, premiar a los niños con algún juguetito, con alguna palitita grande, con algo que a los niños les va a gustar. Chicos, también recuerden que ustedes deben llevar una ficha que se la pueden entregar al papá del festejado o en algún momento determinado de la fiesta pueden dársela a unos adultos que hayan sido invitados a la fiesta que se la llenen para que ustedes puedan animar fiestas futuras de los invitados o incluso de la misma familia que está festejando en ese momento. Y este es un ejemplo de la ficha que nosotros hicimos que lleva fecha, dirección, teléfono, el celular, correo electrónico, nombre del padre, nombre de la madre, nombre del niño, apodo del niño, eso es muy importante porque con eso podríamos jugar en algún momento determinado de la fiesta, fecha de nacimiento y nombre de los hermanos, también la fecha de cumpleaños o fecha de nacimiento de sus hermanitos, cantidad, esto es muy importante, cantidad de niños invitados que habrá en la fiesta, cantidad de niñas, preguntar si habrá niños discapacitados, cuántos niños discapacitados y qué tipo de discapacidad tienen estos niños. También, qué le gusta mucho al compañero, qué no le gusta, es muy importante porque a veces podemos así como que caer mal o ofender o como que no llama la atención en ese momento lo que estamos haciendo en la fiesta. ¿A qué le gusta jugar? También tenemos que tener muy en cuenta o preguntar bien cómo es el salón o la casa en la que se va a desarrollar la fiesta. Preguntar si tienes cuántos, si tiene y cuántos enchufes tiene para que nosotros podamos conectar el audio y todo lo que necesitemos conectar. Actividades, también hacer como una lista de actividades que haremos como juegos, si llevaremos títeres, magia, globos, flexia, pintacaritas y cosas así. Y ya ellos dirán si quieren o no quieren eso. Y ya ustedes tienen esta ficha que esta ficha también les va a servir para que la guarden. Y en próximas, por ejemplo, si este año ustedes hacen todo esto que ponen acá, guarden esa ficha y es probable que si a la familia le gustó como ustedes animaron la fiesta, el próximo año les llamen para volver a animar el cumpleaños de ese mismo niño. Y al tener esta ficha, ustedes pueden darse cuenta de lo que ya hicieron en la fiesta de ese mismo niño para no poder, para no repetir juegos, para no repetir coreografías, para no llevar lo mismo a la fiesta del mismo niño. Bueno chicos, y ya por último, los preparativos. Son muy, muy importantes y yo tengo una lista aquí de preparativos que nosotros hicimos de cositas importantes que no se nos olvidaron porque si una cosita de esas se nos olvida es como que falla un poquito o ya tenemos complicaciones y ya en el momento de la fiesta es bien difícil que se te presente un problema grande y resolverlo rápido. Así que preparativos. Inventario de todo lo que llevamos. Tenemos que tener un inventario de todo lo que llevamos para saber que no nos hace falta nada o que no se nos quede nada. Una bolsa grande para traerlo todo. Porque cuando llevamos, llevamos todo muy ordenado, muy bonito, pero ya al momento de recoger ya solo hechas y hechas y hechas. Así es que es de llevar una bolsa grande. También un encendedor. Siempre es difícil que todo el mundo pregunte a los herillos, los fósforos, o algo para encender las velitas. Entonces nosotros siempre, siempre llevar un encendedor. Siempre. Muchos. Llevar un pañuelo grande para tapar los ojos. Al momento de reventar la piñata, a muchos les gusta que le venden los ojos al cumpleañero y le den la cantidad de vueltas de años que está cumpliendo. Pero a muchos no les gusta. Pero ustedes llévenlo porque sí, uno nunca sabe si lo va a utilizar o no. Adaptadores por si los enchufes no son compatibles. Ya ven que a veces nosotros, nuestros aparatos de sonido y eso son de tres, así como tres patitas. Y en las casas regularmente solo hay dedos. Entonces hay que llevar adaptadores para no tener ningún problema. CD rotulado y en orden. Sí, sabemos, tenemos que tener varios CDs con diferentes presentaciones y saber qué va después. Porque a veces nos pasa que es la canción 7 y resulta que te ponen la 4, la 5. Entonces, llevar el CD, grabar el CD en el orden en el que vas a hacer todo lo de la fiesta. Una mesa plegable o algo grande en lo que puedas tú poner todas las cosas que tú vas a ir utilizando. Pero también que no estén así como que a la vista del público, que no estén a la vista de los cumpleañeros. Porque entonces como que ahí se termina la magia de lo que, de la sorpresa que tú puedes llevar. Entonces tiene que estar como en un lugar que nadie lo vea, pero una mesita amplia o algo en lo que tú puedas poner todas tus cosas. Este, este punto es importante. Hacer todo en concepto de la fiesta. Si la fiesta es concepto de, no sé, princesitas de Disney, pues entonces hacerlo todo en concepto de princesitas. Si es ver un varoncito y todo lo quiere referente a Batman, pues todo referente a Batman. Llevar más juegos de los propuestos. Nosotros en nuestro programa tenemos la cantidad de 3, 4, 5 juegos los que vamos a hacer. Pero aparte de eso, llevemos juegos extras. Porque a veces algunos juegos como que nos llaman la atención, como que no gustan mucho. Entonces los podemos cambiar en ese momento sin andar pensando en qué hacemos o a qué jugamos. Llevar juegos extra. Dejar que los niños conozcan el lugar. Esto es muy importante. La fiesta va a comenzar a las 3 de la tarde. Pues dejemos que los niños empiecen a llegar todos los invitados poco a poco. Y ya que los niños estén ahí, que recorran el lugar, la casa, el salón. Que recorran el lugar y conozcan. Para que al momento de nosotros comenzar nuestra fiesta ya no anden los niños ahí como curioseando el lugar. Ya que todos estén comenzar las actividades. Si la fiesta comienza a las 3 de la tarde, tenemos que comenzar nosotros un poquito después. Porque no podemos comenzar cuando apenas han llegado 2 o 3 invitados. Tenemos que esperar que lleguen todos los invitados o por lo menos la mayoría. Para poder comenzar las actividades y que realmente las actividades sí sean como de éxito. Como que la mayoría participe. O sea, como que la fiesta sí realmente fue para todos. Involucrar a los padres en los juegos. Esto es muy importante porque en fiestas infantiles regularmente los niños son los que se divierten, los que disfrutan. Y los papás solo están sentados viendo, tomando una sodita o algo así o platicando entre ellos. Es muy importante también tomar en cuenta a los papás. Podemos llevar juegos en los que participen hijo y padre o hija y madre o viceversa. Y podremos también llevar uno o dos juegos que sean exclusivamente para que participen los papás y que todos los niños les echen porras. Otra. Usar trajes con colores llamativos. Esto es muy importante. Por ejemplo, la que va a animar o los que van a animar tienen que llevar trajes muy bonitos. Con colores fuertes, con colores llamativos para que los niños, para que podamos captar la atención de los niños. Que los niños quieran tomarse fotos con nosotros o que los papás pregunten. Este punto es muy importante. Partir antes de perder el interés de los niños. Nosotros tenemos que irnos de la fiesta. Nosotros tenemos que irnos de la fiesta en un momento en el que nadie esté aburrido. O en el que los niños no se quieran ir, en el que los niños estén llorando y desesperados. Nosotros no podemos esperar hasta que ya se vaya el último invitado de la fiesta. Nosotros nos tenemos que ir en un momento que creamos que es justo, en el que ya hayan pasado dos o tres horas, hasta cuatro si quieren, con la gente muy entretenida. Nos tenemos que ir en ese momento. No tenemos que esperar a que los niños ya se quieran ir a casa o que empiecen a llorar y se desesperen. Obviamente, tenemos que haber terminado con todo nuestro programa. Por eso es importante que el ánimo de los niños en todo momento de nuestra intervención estén con los ánimos muy, muy arriba. Incentivar a que los padres llenen una ficha. Es la ficha que les mostré hace ratito. Incentivar a los padres en algún momento. Tampoco es así como que llegaron del papá e imponerle que llene la ficha. O interrumpirlo si están platicando. O interrumpir algún momento importante de la animación. Sino que siempre hay momentos adecuados en los que podemos decir, mire por favor. O incluso un buen momento es cuando van llegando. En la puerta puede estar algo ahí, una mesita. Esto también es muy, muy, muy importante. Al final, dejarle al cumpleañero una cartita. Donde le podemos decir, no sé, podemos darle la cartita a la mamá y decirle que se la meta abajo de la almohadita de su cama. O que se la dé en un momento en el que el niño esté, no sé, así como hablando de lo que hubo en la fiesta. Y de qué le pareció y de lo divertido que estuvo la fiesta. En un momento así que le pueda dar la cartita que nosotros le dejamos. Donde le decimos al niño que muchas gracias por habernos invitado a su fiesta. Que fue un placer para nosotros animar su fiesta. Y que si Dios quiere y si Él quiere también, nos vemos el próximo año en su próximo cumpleaños. Eso es un detallito bonito que los niños sienten bien y los papás también sienten bonito. Que nosotros tengamos ese detallito. Así que chicos, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón, un montón, un montón. Y que, bueno, con esto ustedes no requieren así como que gastar demasiado. Lo mucho que ustedes necesitan es imaginación para inventarse juegos. O también podrían, si no tienen así como que el dinero o el capital que se necesita en este momento. Podrían simplemente alquilar las botargas o alquilar uno o dos, ¿cómo se llaman? Disfraces. También, si tu abuelita cose o tu mamá cose o tienen una maquinita por ahí, podrían hacer faltitas o camisitas bonitas para ir a animar así con ropa bonita de colores llamativos. No es necesario que empiecen a invertir en tantas cosas. Con el tiempo les va a salir como el dinerito para botargas mucho más bonitas, para tener sus propias botargas, para comprar sus propios disfraces, sus propios vestiditos. Si quieren llegar, no sé, a animar vestiditos de alguna princesa de Disney o de alguna caricatura que a ustedes les guste. O que les guste el cumpleañero. Entonces, en el momento, al inicio, no es necesario gastar. Es importante tener mucha creatividad. Así es que yo les dejo todo esto. Si ustedes quieren, con esto pueden empezar a animar fiestas infantiles. Y de verdad, les aseguro que se van a divertir muchísimo, muchísimo. Así que yo me voy, pero recuerden que los veo el próximo jueves y estaré aquí esperando, obviamente, que ustedes vean mis videos. Recuerden compartirlo, suscribirse, darle like y comentar. Si ustedes quieren algún tipo de video o algún tipo de tema, lo que ustedes quieran, solo déjenmelo acá abajo y yo con gusto lo voy a hacer. Así que recuerden que yo los quiero mucho, 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 que los veo el próximo jueves. Gracias.